Imagina que es una mujer. ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Se ha ido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? Me ha hecho un poco, ¿Pero? Viginas, aprenderán ustedes también, si tienen la oportunidad de hacer esto con sus abuelitas Líganles que le enseñe porque son cosas que ya se están perdiendo aquí en el caño sus costumbres que se están perdiendo Dice que está muy bonito para hacer lo que es la manda para ponerle debajo y ponerle el maíz encima porque con unas 10 hojas ya le tapas todito y le hacen una cama Bueno miren, miren, ustedes se preguntaron por qué te pusiste el sombrero de carnaval Ya se acerca las temporadas del carnaval y nosotros ya seguimos adelantando poniéndonos este sombrero ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más Pues mi hijines, el día de hoy vamos a preparar lo que es la jora La jora se utiliza para preparar la chicha y vamos a enseñarles el procedimiento desde el maíz hasta la harina y también en otro video cómo se prepara la chicha Así que comencemos Para comenzar con el procedimiento que es preparar la jora nosotros acá los cañares comenzamos poniendo lo que es el maíz en esta tina después le cubrimos con agua para que así el maíz comience a ser tiernito y comience a crecer lo que es la semilla y después de eso comenzamos a poner el maíz en esta tina le cubrimos de agua y esto aproximadamente se demora entre 3 a 5 días de ponemos lo que es el maíz en el agua después de haber puesto el maíz en el agua cogemos y le ponemos a secar en esta tina después de eso le cogemos a envolver con lo que es la hoja verde pero ya les vamos a explicar un poco más adelante ahorita lo que vamos a hacer primero es proceder a sacar todo el maíz que ya está puesto 3 a 5 días empezamos como 4 días está puesto el maíz en el agua miren mi jines este maíz que están viendo para hacer la chicha para hacer reemborachar tiene dos tipos de clases que se llama la yema y el morocho y este maíz es de la ciudad de Azogues mi jines de una comunidad llamada ese me fue el nombre pero es de la ciudad de Azogues ahora estamos con la producción ya bien miren si pongamos acá mi jines ahorita si estaba que están viendo aquí no hay que botar nomás la basura esto hay que poner para los pollos porque hay que poner para los pollos para que los pollos no se enfermen así me dijo mi abuelita y ahorita nosotros mientras dejamos que se seque lo que es el maíz vamos a ir a volver buscando las hojas verdes para cubrirla en esta canasta mismo y dejarle 7 días algunos centímetros más tarde Chefamos Tazwai, ¿tienes lo hecho? eh... yo soy chica caipi maña maña para envolver para hacer jorra 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 y aquí vamos a ir a la casa 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 gracias Dios le pague bueno mi jines acá está la puerta son unas hojas de este tamaño vamos a coger esas para poner de almohada al maíz y miren estas son las hojas son unas hojas enormes y verdes estas también se utilizan para el jorra dice para hacer la jorra mi jines así que vamos a recaudar bastantes hojitas porque está bastante el maíz hay que hacer como tres capas miren miren mi jines aquí el Abel nos está colitando a coger lo que es las hojas él es la producción y también creo que vamos a llevar esto miren mi jines creo que esto se llama gola si no estoy mal esto también lo utilizan porque hace dos años creo que hicimos esto con mi abuelita y esto también creo que utilizamos y ahorita vamos a sacar lo que son las hojas más grandes solo miren es más grande que el tamaño de mi mano vamos a buscar el eucalipto gracias Luis nos vemos cada vez en la casa cada vez que nosotros comenzamos a preparar lo que es la jorra siempre venimos de esta subida de aquí donde hay el eucalipto medio tiernito no lo pueden ver esta medio tiernita ahora vamos a chapar para arriba y sacar así que subamos bueno aquí está el eucalipto miren amigos ya recogimos todo este saco y acá están las hojitas que recogimos arriba ahora sí vamos a ir a proceder a hacer lo que es gracias a vosotros vamos a Avene wanna eso hace unos niños chistes que nos estudian nosotros llos pues el la 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 bueno no que así Esto me dice mi mami que hay que poner cruzado también y estas plantas que cogemos arriba, estas hojitas dicen que hay que poner así todo, hay que botar todo dicen las plantas. Dice que hay que poner todas las hojas verdes bien cubridas, esto consiste en que toda la canasta quede envuelta de hojas, o sea todo quede por dentro y encima va el maíz, por eso se llama envolver, como dicen aquí en Chihuahua. Primero vamos a poner los anchos, dice que hay que poner primero las hojas anchas. Y esto va a ser como vendar, como vendar las partes donde estén el espacio, donde esté quedando vacío más claro, vamos a poner vendando. Dice que vamos a poner las hojas más gruesas para que se tape todos los espacios vacíos y esta platita se llama golaj, para las personas que no conocen, es más conocido como golaj. Esto es lo que estamos poniendo las plantas verdes, ayuda a que el maíz comience a salir, comience a crecer, comience listo para semillas. Ya cuando salen esas barbitas del maíz, esas cositas como la semilla, eso hay que hacer secas unos tres, cuatro días. Hacemos secas bien, después que hacemos secas bien, le llevamos al molinero. Dice que primero vamos a poner la golaj en toda la canasta, para después poder poner el maíz encima. Y con el eucalipto mismo hay que tapar. Lo que mi abuelita acaba de decir es que hace mucho tiempo atrás, sus compañeros, sus amigos, los bebés, 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 los bebés. Los vecinos han sabido traer el penco, más conocido como chaguas, le dicen en Kichwa, sabían traer el penco. Traían el penco, le han sabido dividir y han sabido ponerle cubriendo al lado. ¿Claro? ¿Es verdad? Lo que dice mi mami es que antes, creo que los jóvenes de esta actualidad ya no es dedicado a hacer esto. Lo que dice mi mami es que antes, creo que los jóvenes de esta actualidad ya no es dedicado a hacer esto. Solamente las cosas. ¿Claro? Chuyen, chuyen. Chuyen, chuyen. Chuyen, chuyen, chuyen. Chuyen, chuyen, chuyen. Chuyen, chuyen. Vamos a botar de lado a lado. Esto vamos a hacer tres capas, amigos. Miren, esto vamos a, primero lo que ha sido de realizar ha sido de poner todas las hojas, de las tres hojas verdes. Las hojas verdes ha sido poner por debajo y encima poner el maíz a lado a lado. Y ahorita vamos a hacer de nuevo lo que hicimos al principio. Vamos a poner hojas y de nuevo vamos a volver a poner el maíz. Y eso vamos a hacer como tres veces o cuatro veces creo que me dijo hasta acabar. Mi abuelita mientras hacemos esto me cuenta la historia que hace mucho tiempo cuando la mamá de ella falleció quedó de unos ocho años. Y ella aprendió a hacer todo esto solita, solitamente aprendió de los vecinos. Y eso me está comentando ahorita cuando estamos haciendo esto. Miren, mi gente, esto vamos, miren. Esto se pone en los espacios donde están. Si, eso va a ser, eso va a ser. Cuando me consiga una carichina voy a enseñarle yo, mi gente. Igual, ahí, ahí, ahí. Vamos a hacer la segunda capa. Poner por todos los rincones para que no quede ni un maíz clarito. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Ahorita hicimos la segunda capa. Vamos a poner de nuevo lo que es el. Ya. Va a poner poquito más de eucalipa a los lados De aquí a unos 7 días ya va a salir así como este granito Miren mijines ya va a salir un rabito Va a comenzar a hacer una semilla Y esto va a estar bastante Esto va a estar llenito de estas cositas No me sé el nombre mijines Yo no me sé el nombre mucho Pero lo que sí sé es que esto va a estar llenito de esas barbitas mijines Cuando ya va a crecer Ahora vamos a poner Así que hay que poner moviendo a cada rincón Eso No solamente a motona se le hay que hacer echarle Hay que moverle De lado a lado Imagina que hay alguien Karipolaco Se llama Karipolaco mijines para las personas que no conocen Al otro lado Dice que esto va a cruzado No solo a un lado sino va a cruzado Dice mijines Chas nacho Niú kakamana ya charcanichu Ya charcanichu Ya charcanichu Claro Mijines aprenderán ustedes también Si tienen la oportunidad de hacer esto con sus abuelitas Díganles que les enseñe Porque son cosas que ya se están perdiendo Aquí en el caño sus costumbres Que se están perdiendo Y así que mijines Lindo está Dice que está muy bonito para hacer lo que es la manda Para ponerle debajo y ponerle el maíz encima Porque con unas 10 hojas ya le tapas todito Le hacen una capa Ahorita sí ya vamos por la tercera capa muchachos Allí chumami Vamos a poner un poquito más Los dos más ya está ya Listo para poner el maízito Debemos evitar que el maíz caiga para la otra capa No puede que tapas bien Dice que si no ponemos acá las hojas de este rincón Y esto de repente caiga al lado de la canasta Dice que se hace negro Dice Sarayanangami O sea que se va a hacer negro Bueno miren miren Ustedes preguntaron por qué te pusiste el sombrero de carnaval Pues ya está cerca las temporadas del carnaval Y nosotros ya seguimos adelantando poniéndonos este sombrero Y serio próximamente un video también Donde vamos a realizar lo que son los sombrederas Y también las cajas Así que espérenlo mijines próximamente Bueno ahora sí vamos por la última capa Vamos a botar todo creo ya Yo creo que ya es la última Porque ya no hay ni donde más poner en la canasta Vamos a recoger todito de la pina Aquí nos vamos a ver dentro de 7 días Vamos a hacer los primeros pasos para realizar la hoja ya Bueno ahorita ya en la última capa nos salió un poquito nomás el maíz Estamos poniendo Ya acabamos mijines miren Ya estamos dando los últimos toques Ahorita sí vamos a dejar cubierto todo lo de encima Con todo lo que es la gola El eucalipto y estas hojas que eran de acá Dice que el polaco mujer es más chiquito Porque el hombre es más grande O sea que el hombre es más grande Este es grande Ya ahora sí vamos a poner todo Para finalizar como última capa Vamos a poner una cobija Y de aquí sí nos vemos dentro de 7 días mijines 7 días demora esto ya en alistarse para ponerla a secar Ponemos la secar Llevamos al molino y está listo la hoja De aquí nos vemos en la segunda parte Bueno mis queridos amigos espero que les haya gustado este pequeño video Quienes no olviden seguirme aquí en mi página de Facebook Dejar ese buen like Compartir Y de aquí nos vemos en otro videito más Calla mi chacuna cama huampras